Lo primero, agradecer a Cade por la invitación y la verdad que después de los ponentes de la mañana y los que vienen mañana, pues una se siente un poco abrumada, ciertamente, de poder intervenir. Desde la humildad de lo que somos en el día a día, gente que nos partimos el esfuerzo y los problemas para resolver desde ese ámbito voy a intentar hablar, desde el ámbito de lo concreto, cómo nuestro centro, que es un centro joven, que tengo el honor de dirigir y que intenta dar respuesta a 1.306 alumnos, 900 y pico familias, 112-116 personas trabajando, cómo hemos integrado, como en el título de la ponencia aparecen, dos claves, porque sí es cierto que nos visita mucha gente y eso nos ha hecho pensar y repensar cómo hemos llegado aquí y ahora. La verdad es que yo aún me siento un poco aturdida, no sé muy bien cómo lo hemos hecho, pero bueno, algo hemos hecho bien. Y yo diría que hay dos claves, la cara y la cruz de la misma moneda, el mapa y el territorio de la misma moneda, que serían tener un modelo de desarrollo personal y emocional propio, de centro y un modelo de gestión de la excelencia que garantice que eso se va a hacer bien, que la mejor de las ideas se va a llevar a cabo con precisión y de buena manera. Y esas son las dos claves que intentaré mostrar, pero con prácticas diarias, de ejemplos diarios, de cómo lo hemos llevado a cabo. Sé que en la comunicación, en la primera parte, hice y escribí un breve resumen sobre nuestra historia. No la voy a tocar. Yo, como a mis alumnos de bachillerato, digo, lo que está escrito todos sabemos leer, somos adultos, lo podéis leer con tranquilidad. Y yo intentaré hacer un breve repaso a modo de degustación, diciendo cosas, para que luego me podáis preguntar aquí, luego podáis comunicaros conmigo por mail y estaremos encantados de intercambiar nuestro humilde conocimiento, nuestra humilde experiencia con todos los que estáis participando. Por lo tanto, avanzamos de ahí. Voy a hablar brevemente de estos cuatro aspectos. Definir un poco la misión, visión y valores, que Felipe ya ha presentado y, por lo tanto, no voy a remarcar mucho. Cuáles son las grandes pinceladas, las características diferenciales de nuestro proyecto educativo. No voy a entrar en la oferta educativa, sino en el modelo, en el cómo hacemos las cosas del día a día. Cómo aplicamos, hay poco, voy a extenderme en el sistema de gestión FQM, que ya sabemos, y todo esto a qué resultados nos ha llevado. En esta diapositiva aparece el eslogan de nuestro centro. Nuestro centro, todo lo que hacemos en el ámbito educativo, en el ámbito de gestión, todo lo que nos mueve a gestionar las personas, a tomar decisiones estratégicas o a enseñar a las criaturas en el día a día en el aula, desde los dos años a los 18, hasta el segundo de bachillerato, que son nuestros alumnos, se engloba dentro de esto, desarrollo personal para construir sociedad. Os invito, antes de empezar con la teoría, a una visita, una breve visita, a través de unas pequeñas fotos, de tres minutos al centro. El centro, esa es la foto, se ubica en un pareje, pues ya veis, idílico, al que se llega a través de autobuses, 27 autobuses, ni más ni menos, para llegar al centro. José, si quieres nos abres la puerta y vemos tres minutillos lo que es nuestro centro. Simplemente por fotos, para que veáis un poquito qué es el tipo de centro. Al que ya desde ahora estáis todos invitados a venir y a ver. Algunos ya nos han visitado. 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 Amén. Amén. Y esta es la razón de ser por la cual todos los que estamos aquí trabajamos, las criaturas, su felicidad y su desarrollo. En el modelo educativo, bueno, paso a misión, visión y valores, Felipe lo ha leído, no voy a leer de nuevo. Yo diría que del éxito que hayamos obtenido hay dos hitos clave que se dieron en nuestro centro y que simultáneamente en el tiempo, en torno a 1995-96, se tomaron un par de decisiones que fueron claves en la transformación y en la redefinición del centro. Uno, repensar nuestro modelo educativo desde un eje de base psicológica. Es decir, empezamos a pensar que la forma de dar respuesta al futuro de nuestro alumnado no pasaba por tener en el centro las áreas curriculares, las matemáticas, que también nadie se nos olvide, damos matemáticas, literatura de la forma como todo el mundo, inglés, etc., la oferta educativa tradicional, pero que las dificultades y las luces, las sombras y los éxitos o fracasos de nuestro alumnado, en la mayoría de los casos pasaba por otro tipo de retos que tenían más que ver con las neurociencias, la psicología, etc., y que por lo tanto ahí había un ámbito de conocimiento que teníamos que explorar y resituarlo de nuevo en este paradigma en el centro de la respuesta. Es decir, poner a la criatura como persona en el centro del modelo educativo y no las áreas curriculares, su desarrollo personal. Y lo siguiente era, y hacerlo bien, y para esto aprendimos del bienhacer de la ciencia que se ocupa del aprendizaje de las organizaciones y de la gestión de las organizaciones. Y ahí el sistema de gestión FQM, que hoy en día, por supuesto, conocemos y estamos todos muy, bueno, yo creo que es un modelo ampliamente avalado y extendido en educación, por lo menos en el ámbito privado, pero estamos hablando del año 95-96, un tiempo hace, no ha llovido nada. De algún modo, yo creo que estos dos elementos hicieron que esa pasión por los fines, esa pasión por la enseñanza, el aprendizaje, por las criaturas, estas buenas intenciones, se llevaran a cabo de un modo eficaz por utilizar unas técnicas que nos llevaran a hacerlo de una forma precisa, una forma eficaz, que fueran más allá de las intenciones. El proyecto educativo en ese momento, que es este mapa que veis aquí de realización personal, que es lo que yo digo a las familias cuando vienen, cuando a los dos añitos se acercan y se interesan por nuestro centro, cuando hablo a las familias, el modelo de centro y el centro que nosotros intentamos vender, ya no es, señores, nosotros les enseñamos inglés, vamos a hacer esta oferta, no. Nosotros como centro nos ofertamos como una organización, una cooperativa de familias, con 112 personas ahí trabajando, que acompañaremos a las familias y a las criaturas a lo largo de 16 años, de los dos a los 18 años, a llevar esa trayectoria de vida de una forma conjunta, en un triángulo amoroso complicado, que son las familias, el profesorado y el alumno, en unos amores que a veces suelen entrar en conflicto, a través de todo un itinerario. Un itinerario en el que les digo, señores, nosotros no vamos a garantizar que no existan problemas porque es incierto. Es decir, el desarrollo humano pasa por tener problemas, porque van a existir dificultades. Es decir, nosotros no garantizamos que no pase, simplemente que estaremos ahí y trabajaremos conjuntamente para resolver esos problemas. Y esos problemas se moverán generalmente en el ámbito de los valores, que era este mapa que comentábamos aquí, que no se ve de cerca, pero en un momento determinado, muchas veces, y todos lo sabemos en el día a día en el aula, cuando un alumno se encasquilla en un aprendizaje, a veces puede ser porque esté absolutamente abstraído, si es adolescente puede que esté ahí medio ahogado en la laguna del deseo porque esté con las hormonas alteradas en plena adolescencia, o esté escalando ahí la cordillera de la pasión, también puede ser porque esté naufragando en la ira y en la esquina, o porque se haya zambullido durante un tiempo en el remanso de la felicidad y no se centre. Es decir, muchas veces es en este itinerario de vida que cuando lo diseñé en el 2001, lo diseñé pensando en el alumnado y cuando acabé dije, bueno, exactamente igual que los profesores y los padres, que vamos, que nos pilla a veces hundidos en estos retos y aquí los encuentros y desencuentros de los tres patas de la educación, que es el profesor, el alumno y tal, nos pilla a veces en diferentes sitios. Mientras uno está en la torre de la sabiduría, el alumno está en la cordillera de la pasión y el padre puede que esté allí peleando en la crucijada de la observación. Bueno, esto es un poco, ya cambiábamos el chip. Esto ya en nuestro centro era otra cosa, ya no es una escuela donde entras a aprender, que también, por cierto, pero desde este enfoque, desde este modelo. Esto ya nos pide trabajar de otra manera, es decir, todas las personas que estamos allí trabajamos desde este punto de vista. Por lo tanto, ofertar ese modelo educativo, ofertar esto, que yo creo que hoy tiene más sentido que nunca, tiene más sentido que nunca, porque ante un reto de incertidumbre, en fin, todo lo que ya han dicho los expertos y yo no voy a resaltar, las familias jóvenes y todas las familias piden ayuda para esto. Su problema no es que aprenda matemáticas, tarde o temprano lo hará, que haga inglés, sino que quiera hacerlo y que lo hagamos bien y con un nivel de conflictividad llevadero en la familia. Por lo tanto, nos planteamos tres retos. En aquel momento, en el 95-96, dijimos, bueno, atender y dar este servicio nos pedía enriquecer lo que ya teníamos, nosotros no descartábamos, y seguimos dando las matemáticas como siempre, usamos los libros, usamos, además de otras cosas, enriquecerlo con estos tres elementos, unos contenidos transversales, que no eran los contenidos habituales, es decir, y lo diré ahora, atender a la educación emocional, a esas tensiones que se dan a lo largo de la vida, del aprendizaje a lo largo de la vida, y usar un sistema de evaluación de alumnado coherente con esto, con estas intenciones. Cuando hablamos del desarrollo personal y de los contenidos transversales, una cosa que a mí me pasaba mucho en aquel momento, y seguro que todos los centros que estamos aquí decimos, nosotros ofertamos una educación integral. Bueno, pues la primera pregunta que nos juntamos todos los cras y las familias, bueno, ¿integral qué es? ¿Qué damos una dieta de galletas integrales? Bueno, ¿qué es integral? Yo como directora, cuando dan un producto, esto en cualquier empresa es claro, es decir, bueno, todas las fábricas hacen coches, pero es que la Mercedes hace un coche, la Opel hace otro, Audi, en fin, nosotros tendremos que ver qué es, desde las familias, la titularidad y también el equipo docente, qué es integral para nosotros, por lo tanto, ya quité la palabra y hablamos de desarrollo personal, pues por quitar este, dijimos, bueno, hicimos unas reflexiones, analizamos toda la literatura, lo que entonces había de la psicología positiva, todos los insights de conocimiento de los expertos, que yo aquí no voy a entrar, Dios me libre de pisar, pero sí llegamos a unos acuerdos que por lo menos dijimos, bueno, nuestro centro se va a comprometer a intentar enriquecer lo que hacemos normalmente, educando a nuestro alumnado a trabajar en equipo, a empatizar, a aprender a aprender, a saber expresarse y a fijarse objetivos personales, a ser constructor de su propio futuro, a tomar decisiones respecto de su propio futuro. Y esto, esto es el contrato, el contrato diferencial, el modelo diferencial de coche, que me parece, y si yo voy bien en la presentación, al final de los resultados, las familias, que son las que me tienen que evaluar y el alumnado que me tiene que evaluar, me tendrá que decir si el contrato es cierto y si mi alumnado es capaz de hacer esto, porque yo lo vendí así y además en 16 años de llevar ese camino conjuntamente. Y además creo que esto es un ejercicio importante, que en el elemento de la competitividad creo que la diversidad de centros tenemos el deber, además del derecho, de ofertar modelos diferenciales, modelos de coche diferenciales. Cada centro, en su titularidad y en el tipo de familias que acuden a nuestros centros, tienen unas necesidades determinadas, concretas, que son las mías, y aquí hay otros centros que han venido aquí, que están a poquísimos kilómetros del mío y que son excelentes, que tienen otro modelo y son muy buenos también. Pero es que eso se trata, cada uno compra el coche que ve. Bien, esto nos llevó, aquí no voy a entrar, a que en todo el centro tuviéramos definidas también esos cinco tipos de contenidos transversales, en qué tipo de actividades, en todas las áreas y en todos los niveles, iban a elicitar o posibilitar observar y trabajar el trabajo en equipo, el fijarse objetivos, cómo lo íbamos a hacer. Bien, bien, y eso suponíamos que iba a ser el contrato para todas las áreas. Esto por un lado, luego entraré en detalle y si me queréis me podéis preguntar. Luego, el otro elemento, ¿os acordáis que decía? Contenidos transversales, enriquecedores, esos cinco, y educación emocional. Educación emocional, a la que me voy a extender un poquito, tres diapositivas muy concretitas. A lo largo de toda la literatura sobre psicología positiva, todos hemos tenido muchas epifanías de desarrollo. Yo tuve la primera mía en el 83 aquí en Madrid, cuando vino Martin Seligman en su momento a vender el concepto de la indefensión aprendida. Y a partir de ahí, mi primera formación, soy psicóloga y he aterrizado en la dirección. Bien, he hecho un itinerario terrible. Y decidí pasar de la clínica, ¿para qué voy a andar resolviendo problemas si podemos prevenir para que la gente tenga menos? ¿Para qué vamos a andar? Bien, entonces, ¿cómo llevamos en nuestro centro qué cositas tan sencillitas hacemos? Porque el problema que teníamos, digo, bueno, los profesores no tienen obligación de ser catedráticos en Harvard sobre teoría emocional, leerse grandes complejidades, entender a Patricia y las neuronas, etcétera, sino qué tipo de prácticas sencillas pudieran hacernos observar y trabajar con las emociones de una forma consciente, hemos oído la palabra a la mañana, y real en el aula. Además, de aprender a convivir y de hacerlo a través de la multidisciplinaridad. Bueno, hay tres estrategias con las que trabajamos las emociones. Una es la expresión y comprensión de emociones. Yo lo voy a hacer a través de fotos. Empezamos desde muy pequeñitos, desde los dos o tres años. Nuestro alumnado al principio, cuando se acerca, sobre todo en infantil, la primera cosa que sucede todas las mañanas, cuando las criaturas llegan, veis ahí algunas fotos, hablamos del círculo de sentimientos. Las criaturas lo primero que hacen es hablar sobre cómo estoy hoy, cómo me siento, qué ha pasado. Y las criaturas a su nivel te pueden decir, estoy enfadada porque es que hoy quería venir con el traje de la teleta y mi madre me ha dicho que había que venir con el traje de tal. O vengo contenta porque me he puesto los zapatitos de charol que son nuevos, me han encantado. O sea, hablamos de emociones, de sentimientos. Y también a la vez, veis ahí la profesora, del mismo modo que cuando vemos que alguien está enfadado, enfruñado o se ha peleado o pasa algo, la profesora, ¿y qué podemos hacer para que Iker o John se sientan mejor porque hoy está bloqueado o le pasa que está enfadado, etcétera? Y entonces, pues, o podemos cantarle o darle un masajito o podemos cantar entre todos tal canción. Es decir, trabajamos desde el primer momento observando, enseñando a las criaturas a detectar eso inconsciente, cómo me siento, a ponerle palabras, porque ya desde que ponemos palabras a una emoción estamos conectando el córtex frontal con la amígdala, empezamos a hacer unas conexiones, a repetir conexiones, a repeticiones, repetición, siempre que ocurra igual suceda lo mismo. Lo iremos viendo y empezamos a ponerle palabras, a repetir, ya que la primera cosa que hacemos por las mañanas es conectarnos emocionalmente con cómo estamos, cómo está mi compañero y qué podemos hacer para que se equilibra mejor. Este es el círculo de sentimientos, algo muy sencillito, que en primaria se hace de otra manera, luego comentaré. Lo siguiente, el espacio de pensar, el espacio personal. Esto al principio, y que sé que otros centros lo usan ya, como el espacio de la paz. Nosotros no lo llamamos el espacio de la paz o pacificar, nosotros lo llamamos el rincón de pensar. Es decir, veis ahí, he puesto unas fotos de educación infantil, no se ve toda la diapositiva exactamente. En educación infantil es una especie de sillón que suele estar rodeado de imágenes, con unas cajas de imágenes, unos ositos de peluche y unas caritas que ahí no se ven, unas caritas con velcros que se pegan, de expresiones de alegría, enfado, tristeza, etcétera, porque los niños todavía en infantil no manejan los textos escritos, de tal manera que pueden sacar la carita de enfado y trasladarla. Y este es un lugar al que acuden por iniciativa propia o porque un compañero o porque la profesora les dice que vayan a encontrarse, a relajarse, a observar qué es lo que te ha pasado, por qué te has peleado, por qué has roto este juguete, por qué le has quitado esto, qué ha pasado. Reflexionar, es decir, salir de ese espacio que Ponser suele decir cuando dice del enamoramiento, que hay que alejarse, hay que tomar distancia para coger frialdad, en esto también hay que coger cierta distancia del sitio donde surge el conflicto para darme un espacio personal para reflexionar, para pensar. Y en función de eso que me ha pasado, luego en voz alta explico, pues esto no debería haber sido así, es que me he precipitado, es que le doy un beso, le pido perdón, en infantil, es decir, les movemos mucho a pararse a pensar cuando ha sucedido algo. No corras a hacer otra cosa y dejes correr, aprovecha el conflicto o lo que haya sucedido, bueno o malo, para repensar, volvemos a conectar. Esto vuelve a ser una estrategia para conectar, para no dejar pasar esa posible conexión entre el cerebro frontal y la amígdala. Esto me acuerdo al principio, hay niños, que es muy gracioso, porque ellos lo cuentan mejor que nosotros y que el mejor neurólogo, había un niño que decía, muy precipitado, de estos, bueno, pues cada uno, también esto tiene una base genética, hay niños de los pueblos que están todo el rato pensando, y había un niño que decía, señor, no, otra vez a pensar, no, por Dios, castígueme, pero no me haga pensar, no, pues de eso se trata, cariño, se trata de que pienses, ¿ves? Así menos tendremos que ir. Bien, no, pensar no y tal, no, pues de eso se trata, cariño, de pensar para que no te pase. En primaria, que es la foto que se ve allí del otro niño, en las aulas de primaria hay un espacio con un espejo, ahí ya utilizamos texto escrito, ahí hay unos textos con unos eslóganes y unos consejos que en todo el centro aparecen, es decir, todos los espacios del centro aparecen mensajes positivos actitudinales sobre cosas positivas que hay que hacer, pero digo en el comedor, digo en el pasillo, digo en los servicios, en los autobuses, en los vestuarios de la piscina, etc., que son referentes que recuerdan lo que es unos hábitos positivos de sentirse bien y de actuar. En primaria, ya digo, está dentro del aula y en secundaria, que también tenemos espacio de pensar, no está en el aula, es un aula que está fuera, que está fuera, es un aula en la que los profesores tienen, bueno, yo ya digo en plural porque me encantaría dar clase, pero ya hace tres o cuatro años que no me dejan, no me dejan porque me tengo que dedicar a estas cosas y no puedo dar la clase, y sufro un montón, creedme que es verdad que sufro un montón porque disfrutaba mucho con ellos. En secundaria, a través de las guardias, es decir, una guardia semanal, está atendida durante las 35 o 37 horas que tenemos de permanencia en el centro de los alumnos, en ese espacio hay un profesor, es un aula grande, pero que no es un aula, es decir, hay un espacio con un ordenador, una mesa para que el profesor pueda trabajar de una forma amable, música, un cassette, un espacio de música, un cuaderno de control también que luego os explicaré cómo funciona, y luego hay unas mesitas, un sofá, libros de autoayuda o de referencia que puedan servir en un momento determinado para que los alumnos o el profesorado pueda reflexionar. Cuando un adolescente, digo un adolescente porque luego en bachillerato no necesitamos espacio de pensar, ya gracias a Dios llegan a pensar de una forma autónoma y muy satisfactorio, estoy orgullosísima de mi alumnado, cómo llega a gestionar sus situaciones, pero ahí todavía estamos otra vez, como digo yo, en el Guadiana. Yo llamo el Guadiana al edificio físico donde está la secundaria, porque es que mandamos los niños a secundaria y digo, es que me desaparecen y luego vuelven al edificio de bachillerato, y digo, mira, es que desapareció el río ahí y parece como que la sensatez se les va durante un rato, ¿no?, desaparecen. Bueno, pues allí pueden ir perfectamente, porque ellos quieran, porque un compañero de la comisión de convivencia, que ahora os diré cómo funciona, le sugiere que ya va siendo hora de que vaya allí a pensar un ratito, porque está un poco, no sé, en palabras políticamente correctas no me sale, porque es lo que le diría a su compañero, o un profesor le puede sugerir que vaya allí y que esté un ratito y cuando se calme vuelva a clase en otro texto. El profesor que está dentro, o la profesora que está dentro, no está allí para hacerle pensar o recriminarle, en todo caso le pregunta y le recibe, ¿necesitas ayuda? ¿Quieres que te acompañe? ¿Te ha sucedido algo? ¿Crees que te pudo ayudar en algo? Puede y tiene el derecho de acudir con otro compañero o compañeros que le ayuden a resolver el problema, a reflexionar. En ese espacio, igual que los pequeñitos, tenemos lo que le llamamos unas hojas de compromiso o unos guiones que les ayudan a hacer este ciclo de autoobservación, reflexión y toma de decisiones. ¿Qué voy a hacer? Si quiere, enseña la hoja de compromiso, si no, la guarda en su carpeta personal, lo trata con su tutor, con sus compañeros o con sus padres, si lo necesita. El profesor sí hace una cosa en ese cuaderno de registro, claro, la calidad nos llega hasta ese detalle, es decir, registramos las entradas y salidas, porque el gran miedo, oh, los chavales van a ir ahí a perder el tiempo, los grandes miedos, esto va a ser la hoja de castigo, van a querer estar allí perdiendo el tiempo, bueno, pues ya los años y la hoja de control que el profesor rellena, a qué hora entran, a qué hora salen, si van solos, si van acompañados y qué tipo de problemas suelen ser los que van, pues nos suelen, pues ya cada vez se usa menos, gracias a Dios se usa muy poquito, pero lo mantenemos, estamos todavía ahí con ello. Pues generalmente los grandes conflictos suelen pasar en los tiempos de recreo, en la hora de comida, es decir, antes o después de las horas de clases, donde se dan conflictos entre compañeros y por lo tanto los chavales no están bien y tienen que ir ahí a gestionarlo, se da de una forma bastante paradójico en lunes y viernes y los tiempos estimados medios que los alumnos utilizan para estar allí no suele exceder los 10, 12 minutos. Y incluso en muchas cosas a veces, como directora, y aquí ya os lo sugiero, te da mucha información, qué alumnos se repiten, van más a menudo, por lo tanto ya vas viendo qué tipo de alumnos y qué tipo de profesor, o qué profesor también tiende a mandar muchos. Bueno, porque aquí todos nos tenemos que sentar a pensar, ¿verdad? ¿Por qué a fulano se le escapan tantos el viernes a las 3 a pensar? ¡Dios mío! Alguien, no, esto, en fin, hagamos autocrítica también. Bueno, es que nos sirve ese cuaderno y luego encima hay una comisión de convivencia en el centro formado por profesores que hace estadísticas con esos datos que aparecen en ese cuaderno y tenemos un buen rapport, una buena foto de lo que pasa, quiénes van, por qué van, cuánto van, cuánto usan, qué días, qué pasa y quién le pasa. Bien, y tomemos decisiones organizativas desde dirección a ver qué pasa con esto. Eso en el aula de secundaria. Bachirato no nos hace falta, gracias a Dios, cuando hay alguna cosa. Luego, otro tema que trabajamos, que son el tema de cariñogramas o mensajes positivos. Otro elemento que utilizamos ya en primaria, veis esos buzones. En primaria, todos los primeros días de curso, aparte de hacer unos días de jornadas de acogida y de convivencia, los alumnos de primaria diseñan unos buzones personalizados que se cuelgan, veis, en las aulas, con su nombre, sus dibujitos, sus colores y son unos buzones para recibir mensajes del resto de compañeros. Es decir, son buzones donde se reciben mensajes positivos, generalmente pueden ser de pedir disculpas, agradecer ayudas, felicitar por qué has hecho esto bien. Y esto crea un buen clima porque en muchos casos, antes hablábamos de otro tipo de emociones secundarias no tan importantes como la ira y el miedo, que pueden ser la vergüenza decir algo positivo, el miedo a quedar ridículo si digo algo positivo en los chicos, el no saber cómo agradecer, no saber cómo disculparnos y no pasa nada, es un error, no es una cuestión de culpa, es una cuestión de saberlo gestionar, de saberlo hacer. Y aquí también había otro miedo en el equipo docente. ¿Y qué va a pasar con los niños que no reciban? ¿Haremos que todo el mundo reciba igual? No, todo el mundo no va a recibir igual los cariñogramas, algunos recibirán muchos. ¿Por qué? Pues porque son populares y saben hacer amigos y tienen amigos. Si alguna niña o algún niño no recibe, el tutor tiene que saber y la familia que ese niño tiene que aprender a hacer amigos, tiene que hacerse valer, tiene que hacerse querer. Tenemos que ayudarle a que se vea, hacerle visible a que le vean los demás. Y él tiene que ser consciente de lo que pasa. Ocultar el problema no le va a ayudar a resolverlo. ¿Bien? Y sobre todo podemos hacer algo entre todos para que ese alumno reciba mensajes. Bien, estos son detalles concretos pero como... Y lo alargo porque hablaba con Ana y con otra gente y me decía cuéntalo, cuéntalo en largo. Yo esto lo iba a pasar rapidito pero bueno, ya me preguntaréis y me diréis. Son cosas muy sencillitas, ¿veis? Esto no son grandes recursos. Esto, cero... Bueno, unas fotocopias, unos sobres, nada, cero. No es caro. Siguiente, liderazgo y convivencia. Otra técnica que utilizamos en el tema de la convivencia son las comisiones de convivencia de aula que se hacen desde muy pequeñitos, desde infantil. Ahí he puesto las fotos de los pequeñitos. Es decir, todos los días en infantil y en primaria se hace de una manera y en secundaria de otra. Todos los días en infantil hay un alumno responsable de aula que está ahí que es el que aparece con la corona. En nuestro centro hasta bachillerato no tenemos delegados de curso. Todos los alumnos rotativamente todas las semanas forman parte y son responsables de aula o de equipo. y de esa manera aprenden dos cosas. A ser responsables y ayudar a los demás y a interiorizar para qué sirven las normas, para qué sirven las disciplinas y las normas. En este caso que vemos ahí la coronita lo primero que hacen en infantil es leer la agenda del día eso como en todo el mundo como en todos los centros que hoy se hacen ya y luego se selecciona un tipo de actitudes que estos van a observar diariamente y se supone que van a felicitar y ayudar a los demás compañeros a fijarse pues en recoger juguetes. Hoy nos vamos a fijar en recoger juguetes. Hoy nos vamos a fijar en levantar la mano para pedir palabra y no pisarnos la palabra mientras hablamos en cuatro o cinco años. Entonces este niño de la coronita ese día está ellos le llaman el chofer del día. Los niños dicen hoy me toca ser chofer de clase y es el chofer el que guía la clase el líder el responsable su papel no es pelear sino levanta la mano espera tal ayudar y de esa manera mientras ayuda a los demás volvemos a hacer un lenguaje interno de interiorización volvemos a conectar cortes frontal cerebro medio es decir volvemos a ponerle un sentido a la norma y aquí es muy curioso porque hay niños que que son unos trastos terribles y el día que se toca ser responsables se portan como generales una conducta impecable impecable y luego hay algunos niños o niñas que son tan responsables y tan así que lo viven con mucha ansiedad y también es importante que dicen hoy me toca chofer y tiene una tensión de hacerlo bien de no equivocarse de ayudar esos responsables están y eso también es bueno que les baje la ansiedad y la tensión lo estás haciendo bien es importante ayuda haz es decir que de esa manera también aprenden a ser líderes sin tensión pero a la vez interiorizan la norma que es básicamente ayudar a convivir en euskera la palabra arduradum que es responsable tiene una doble acepción es ser responsable y estar preocupado bien es una parte de ser responsable y asumir responsabilidades que todas las personas que estamos aquí y asumimos responsabilidades lo tenemos claro pero que a nivel social no ya un niño de 5 sino siquiera a nivel social cualquiera que tenga una responsabilidad parece que lejos de tener una preocupación lo que tiene es una gran ventaja digo bien vale ya podríamos hablar de eso ¿verdad? pero no bueno pues esa es un poco la idea de que las criaturas interioricen esto en primaria y secundaria estas comisiones de grupo se cambian de lunes a viernes en la hora de tutoría entonces el lunes sale una comisión entra una comisión y el viernes la comisión saliente hace un balance hace un balance una auditoría de que ha pasado esa semana y entonces felicita al grupo a su grupo por las actitudes positivas que haya habido en inglés pues estuvimos bien o los exámenes que hicimos en tal clase estuvo muy bien o tal grupo hicimos bien o aquello nos portamos bien pero y luego dice no y esto estuvo mal o tenemos que mejorar luego la semana que viene nos tenemos que fijar en esto y la comisión entrante tendrá que vigilar esos retos que la comisión saliente hace y en secundaria igual en bachillerato vuelvo a decir que ahí sí hay delegados también a veces rotativos pero no necesitamos gracias a Dios no tenemos grandes tensiones ni grandes cosas que resolver y estas esto aquí he puesto un modelo de hoja de contrato porque aquí en estas hojas de contrato básicamente los niños solo rompen dos cosas materiales y relaciones entonces bueno pues hay un contrato de ruptura de materiales si se rompe una mesa una ventana un material ¿cómo te comprometes para ayudarlo? porque aquí lógicamente no vale que el seguro paga ¿no? o sea puede que sí pero tendrás que responsabilizarte o ayudarás al de mantenimiento o a ver cómo lo hacemos si es un adolescente o negociamos cómo lo repones cómo ayudas o qué tipo de trabajo social haces para reponer ese tipo de cosas que hayas hecho y si es una relación la que has roto nosotros utilizamos el concepto de reciclaje como algo que lo has puesto en negativo te comprometes a ponerlo en positivo si has insultado a un niño o le has hecho algo en la hoja de compromiso tendrás que hacer tres cosas positivas con ese niño probablemente le tendrás que mandar tres cariñogramas o cinco cariñogramas especiales no en la que el de eso esté muy majo y va el gallán sino observado y argumentado es decir me ha gustado cómo has hecho esto cómo ayudaste a fulanito en hacer tal cosa o cómo cuando te preguntó la profesora supiste o cómo tal es decir concretar fijarnos observar eso puede ser una cosa disculparte público si has sido un público bien y en esa hoja de compromiso lo tendrás que llevar a cabo es reciclar has hecho algo negativo conviértelo en positivo hazlo en positivo es decir volvemos a dar destrezas para resolver los problemas desde el punto de vista del error no de la culpa uno se equivoca son niños son niños hasta cuando digo yo que los de bachillerato porque los directores a quienes conocemos son los mejores a los de la clarao que digo yo esos que pasean por los despachos de valle de los directores que a los que nos hacemos grandes amigos pues son los grandes problemas y esos son los que hay que hablar y decir y consentir pues esos hay que reciclar porque aunque digo yo peinan bigote o se afeitan ya para mí siguen siendo niños están en un centro para aprender si supieran no estarían matriculados en mi centro yo me sentaría y les escucharía es decir juzgarles no les va a ayudar es decir tienes la culpa de esto no les va a ayudar a resolver el problema tenemos que darle los mecanismos para que lo arreglen a eso nos dedicamos creo bien bien bueno esto es un poco como llevamos la convivencia otra cuestión es la multidisciplinaridad nosotros no hacemos todo por proyectos multidisciplinares no lo hacemos igual tengo la duda como directora me gustaría que se hiciera más de momento a lo único que hemos llegado de momento a consensuar y hacerlo bien es que de los 10 a los 16 años todos los alumnos una vez al año trabajan durante 15 días por proyectos multidisciplinares se les plantea un problema social que puede ser bueno un grupo el año pasado trabajó sobre la crisis otros bueno sobre la inmigración el agua energías renovables se rompen las clases no hay clase de matemáticas ni nada de esto se ponen grupos de 5 que no tienen ni siquiera por qué coincidir con su aula ordinaria se les plantea un problema y ese problema lo tienen que convertir en solución tienen que pensar soluciones para esto y hay otro aparte de los indicadores de evaluación tienen un compromiso que es volcar sobre ese problema todo lo que hayan aprendido de matemáticas si es la inmigración tendrán que analizar la inmigración de Senegal ahí habéis visto algunas fotos o de tal y tendrán que hacer problemas matemáticos sobre estadísticas de flujos migratorios utilizarán las matemáticas para saber cuánta o cómo es decir utilizarán las matemáticas utilizarán el inglés el francés el euskera y el castellano para resolver hacer murales etcétera utilizarán la tecnología y las nuevas tecnologías para lo mismo en energías renovables diseñar hornos solares como para buscar información a través de internet o hacer unas presentaciones en powerpoint que luego presentarán sus compañeros es decir todos esos conocimientos de las materias tienen que volcarse ese es el compromiso o incluso en gimnasia habéis visto antes como en el suelo es decir si están trabajando en la inmigración tendrán que enseñar juegos sobre esos países de Sudamérica o de África o de China o habéis visto como había unos niños representando el mapa de África con su cuerpo en el esto de gimnasia también intentamos mucho que utilicen el cuerpo aquí la frase de Ken Robinson eso de que a veces las escuelas generamos personas con cerebros ligeramente escorados hacia la izquierda es decir que no saben ni bailar ni hacer ni jugar ni moverse bueno también intentamos aquí en estos espacios trabajar ahí de momento hacemos un proyecto de estos ya me gustaría saber hacer más llegamos ahí si supiera hacer más y todo pues ya os lo diría pero nosotros hemos resuelto las clases ordinarias y lo tradicional junto con los proyectos de una forma equilibrada yo creo y soy una firme convencida de que cualquier buena propuesta cuando se lleva a algo único puede convertirse en contrapropuesta es decir yo creo que hay que equilibrar todas las todas las experiencias positivas a lo largo de la historia de la educación que han sido válidas hasta ahora y no de repente vamos a yo por lo menos vamos a convertirnos en osados que discriminemos de todo o reneguemos de todo bien esto es ahí y luego algo en lo que no voy a coincidir mucho pero son los principios de evaluación del alumnado si algo tengo claro es que un alumno solo aprende aquello que se evalúa y es una frase que repito muchísimo y aquí lo repetí ayer también en otro contexto yo siempre y hace tiempo igual que decía lo de integral la butada de aquel integral bueno ya de aquí veo que me queda poco enseguida salto al final y ya está dime cómo evalúas y te diré lo que enseñas de poco me sirve de poco me sirve que hagas todas estas cosas y florituras si luego no lo evalúas y el alumno ve que con un examen memorístico y saca un 7 estas son las tonterías del profesor que hacemos aquí pero esto es jugar esto no es aprender luego tenemos que asegurar que a las familias cuando mandamos un informe de evaluación ese informe de evaluación recoge descriptores en esos 5 aspectos de contenidos que nosotros hemos dicho que nos comprometemos como centro a enriquecer con el alumnado y ahí paso directamente no me voy a entretener luego si queréis me preguntáis porque quiero pasar al final para que me preguntéis me tenéis disponible en cualquier momento aquí estos días y luego por mail también nosotros enviamos un informe con 13 indicadores cualitativos que marcan los elementos comunes que se observan en el centro desde los 2 hasta los 18 años porque yo creo que aprender se aprende igual a lo largo de la vida y aprender esos 13 indicadores van a ser los mismos para hacer una paella para resolver un problema de física o para resolver un problema de relaciones o dar una charla y en ese caso será en todos los niveles y en todas las asignaturas además cada informe aporta puntos fuertes y áreas de mejora claro estamos en la calidad como no nuestros alumnos deberían de llevar a casa también unos descriptores de puntos fuertes y áreas de mejora porque ahí nos van a ir dando también el perfil de talentos de cada criatura todos no valen para lo mismo pero todo es bueno y sin más paso esos principios de evaluación tienen que tener unos estándares de calidad que ya os lo pongo en la comunicación lo tenéis por escrito la bibliografía nuestro proyecto de hecho estuvo auditado y sirvió para una tesis doctoral que lo llevó Fabiola Cabra que se llamaba estándares de evaluación internacionales y calidad ahora es profesora en la Javeriana de Bogotá y ya está ahí está su tesis no creo que está publicada pero bueno la tenéis disponible y auditó todo nuestro sistema de evaluación desde los principios de propiedad utilidad precisión y viabilidad de los estándares internacionales y bueno el sistema de gestión FQM lógicamente no voy a entrar veis que los dos gráficos el mapa el mapa del territorio era el primero el paisaje bonito el camino idílico del camino pero yo creo que sin una buena herramienta de gestión no caminamos hacia futuros por lo tanto importantísimo para arrancar en la eficacia del sistema de gestión funcionar con planes estratégicos no solamente quedarnos en lo operativo hacia donde caminamos marcar objetivos evaluar medirnos compararnos con los mejores y que haya una buena alianza entre titularidad dirección y su capacidad de liderazgo conjuntamente tener una visión a medio largo plazo apostar pensar que la titularidad de nuestro centro en el año 95-96 cuando empezamos con estas historias aún lo que vendía y la junta rectora de nuestra de nuestra Ecastola eran personas que tenían cargos ejecutivos en empresas importantes financieras o de otro tipo pues yo creo que fueron valientes al atreverse en vez de ir a lo tradicional arriesgarse a otro tipo de competencias que ellos veían que necesitaban en la empresa aquí paso de esto directamente tenemos un mapa de procesos con 21 grandes procesos que alargan o engloban a 100 procedimientos clave cada uno con sus indicadores este sería el proceso operativo que a la vez de la intranet no entro sin más pero los resultados y con todo esto ¿qué? pues bueno al principio cuando empezamos pensábamos que esto iba a ser pues para ser buenos buenos chicos el buenismo va esto del emocional pero fuimos más allá nosotros evaluamos con más que los tres indicadores que yo llamo los tres indicadores de supervivencia un centro que funcione con solo los tres indicadores de supervivencia se queda muy corto es decir que el presupuesto sea tendente a cero o sea que nos cuadren los números que haya matriculación y demanda y que los resultados académicos sean buenos por supuesto que esto tiene que ser bueno y excelente pero además más cosas y si decíamos que construíamos sociedad pues tenía que haber actitudes y bueno pues nuestros alumnados bueno el 100% de promoción en cuarto por supuesto en selectividad el 100% de los presentados que eso hasta ahí muy bien pero es que es el 98 consciente casi el 99 no tenemos el 100% no tenemos el 100% en los últimos cuatro años no es el mismo alumno el que repite eso o sea nos suele quedar uno que no aprueba y yo digo no es el mismo es distinto pero además suele ser chico bien podríamos hacernos la trampa de tener el 100% y pasarle pero sería engañarle a la criatura y al centro darle el pase para tener el 100% pero este es el de los matriculados y encima que con lo que hemos dicho hemos ganado 18 puntos de porcentaje en sobre matriculados de centro que aprueban la selectividad y un 65% tiene una media superior al 7 en esto es decir que no solamente es que son buenos chicos y esto está muy bien sino es que aprenden y aprenden mejor luego como centro ya ha dicho la galería de premios estamos ahora en 750 800 puntos FQ en el 2007 los premios de los chavales yo creo cuando le oía a Patricia en la mañana digo ¿será que nuestros chavales han creado adicción al éxito? es decir estos son los premios de este año el año anterior ya durante tres o cuatro años consecutivos entre los premios de los mejores expedientes de la Escuela de Ingenieros de Bilbao solemos tener dos alumnos nuestros dos exalumnos nuestros en los mejores expedientes el año pasado premio de literatura Roquetas de Mar allí estaba premio de la FQM entre los seis finalistas de mejores prácticas de innovación Escuela Emprendedora Fers Legolí Estrasburgo Escuela de Tal bueno este año bueno en el Colegio del Mundo en el ranking yo aquí con humildad creo que no somos el mejor centro de España en absoluto pero bueno entre seis años consecutivos nos ha puesto como los mejores este año el European Young go to Parliament líderes de futuro anteayer ganaron un premio bueno es que además es rentable diría yo es que señores es que además de que te lo pasas bien y esto serían resultados globales pero me atengo a veces esos son porcentajes y números globales pero en educación sabemos que un solo gesto de un solo alumno que consiga algo importante nos llena el corazón y yo diría y parafraseando y copiando un poquito a Rafael Vizquerra yo esto no me iba a atrever a la mañana a hacerlo pero lo voy a hacer ahora esto es un mapa mental de una alumna mía de bachillerato eso es orientarse a una felicidad es decir el mapa mental su mapa mental de representación de su mapa de felicidad lo hacen ahí nos pasa algunos alumnos nuestros exalumnos que vuelven luego como profesores solo tienen el orgullo de darle su mapa mental de bachillerato y a ver hasta donde de esos conceptos desarrollaron y vieron y en ese caso aquí pues esta hablaba del amor la felicidad los amigos etcétera pero miraros cuántos conceptos cuánto color y cuál es su mapa de desarrollo de felicidad pero no solo esto hay hitos que te dicen mereció la pena aunque solo fuera para esto y quiero mencionar el hito de un alumno nuestro se llamaba esta se llama Maider un bachillerato hizo está haciendo psicología pero de otro alumno de 14 años que se llamaba John y escribió una carta una carta abierta a su padre y a la sociedad en general una carta llena de amor y de sensatez y de que yo aprendí mucho y ahora que lo hablo casi me emociono de un alumno nuestro que escribió esa carta al día siguiente de saber que su padre había sido se había librado con bien del octavo atentado y había salido ileso es decir solamente que un solo niño haga un mapa de felicidad ese chiquito y ese arquitecto vive una vida feliz no ha necesitado ayuda psicológica y es feliz como otros muchos de los que hemos tenido digo ese caso pero son muchos no me quiero atribuir para nada en absoluto esto pero fue capaz de escribir de hablar y de hacer una carta sin ira a su padre y a la sociedad en general de respuesta para aprender a vivir a pesar de que el mundo sea hostil y no sea fácil porque la vida les digo a mis alumnos es maravillosa pero no es fácil no es fácil y bueno sin más muchísimas gracias por vuestra atención y me tenéis a vuestra disposición para lo que queráis gracias aplausos